En el día de hoy vamos a hablar de la película Retablo, que es una película peruana. Ese es el debut del director Álvaro, o bueno, su nombre es Álvaro. Y la cena, si dices, no, le quieren enseñar a su hijo Segundo a ser un maestro como él en la parte de hacer retablos. Pero de repente Segundo se descubre un secreto muy oscuro del papá y le va a cambiar la perspectiva para él y también para su padre. Ahora, personalmente a esta película le tenía un poquito de ganas porque recuerdo que la habían dominado en premios mundiales. O sea, creo que eran los BAFTA, donde Segundo, bueno, no ganó, pero mínimo tuvo el renombre de ser la policía peruana. Creo que era la primera en la historia de ser dominada a los BAFTA. Y personalmente sí le tenía bastante ganas de verla. Y siendo sinceros, esta película me tomó bastante sorpresa ya que no sabía qué es lo que pasaba. Lo único que sabía es que iban a ser retablos durante la película, pero no sabía qué tipo de película iba a ver. Y siendo sincero, es una película que me gustó mucho. Hay algunas cosas que pudieran haber mejorado, hubieran agregado o a la vez. Las personas a lo mejor no les puede gustar, pero tengo que comenzar lo obvio. Las actuaciones personalmente me gustaron todas. La que hace el tipo que hace de Segundo, personalmente me gustó mucho su actuación. Yo sé que mucha parte de la película está como que callado y miramos solo su cara, miramos lo choqueado que está, lo sorprendido, lo molesto que está con su padre. Pero personalmente me gusta porque ahí está guardando como que su enojo, lo está controlando, quiere ver si es malo lo que vio o es bueno. Y también me gustó el arco del personaje de Segundo, o sea, de ser una persona que está muy entusiasmada en trabajar esto, a estar conflictuado si tiene que ayudar a su papá o a la vez tiene que irse. Es algo que en lo personal me gustó y también me gustó la evolución que tiene durante la película y cómo va desarrollando así y también la amistad que tiene con su papá. El tipo que hace de, creo que es Noé, la voy a decir maestro como le llaman a la película, también me gustó mucho. Tristemente no lo vemos casi mucho en una parte de la película, me hubiera gustado que lo hubieran desarrollado con él esa parte. Pero sí tiene un arco muy interesante y muy bueno y algo que me gustó. No voy a revelar tanto, pero voy a decirte que me gustó que no fuera esa típica película de ese género. Que no voy a mencionar porque sí quiero dejarlo como sorpresa, ya que personalmente he visto que muchas películas de ese género lo tratan a veces pues buena onda, de que no está, todo está bien, la sociedad y que no sé qué. Pero ya aquí como aquí estamos en Perú, una parte muy religiosa y más en Latinoamérica me gustó la cual la realidad que puede ser para una persona como maestro. Pero ya aquí personalmente sí es muy fuerte y hay momentos dramáticos que a mí en lo personal pues me duele un poquito el corazón. También a la mamá me hubiera gustado verlo un poquito más, pero siento que está bien en el rol que maneja. También tengo que decir que la cinematografía es muy preciosa. Hay momentos que sí la toma, digamos que hay un tipo caminando con la cámara y ya saben cómo son ese tipo de tomas. De que va moviéndose poco a poco y luego ta 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 ta. Que personalmente pues les de me agrado. Pero bueno, es la decisión del cinematógrafo. También me gustó de utilizar como instrumentos de Perú. También algo que me gustó y ahorita vamos a hablar un poquito más del guión. Es que parte de la película se habla en quechua. O sea, me impresionó de que casi toda la película se hablara en un idioma nativo. Porque pensaba que iba a ser como un español un poquito más peruana, ya saben, coche de su madre y todo eso. Pero no, o sea, hablan quechua y a mí en lo personal me impresionó porque le enriquece más a la película y le enriquece aún más los temas que trata la película. Los mensajes que trata la película personalmente me encantaron. Son cosas que sí te ponen a dudar. No soy como que, ah, te la pongo porque soy contemplativo. No, o sea, sí te deja pensar. Dice, está bien, está mal. Personalmente es algo que me gustó. También junto al final, que fue un final que a mí en lo personal me gustó mucho. Es muy dramático y es muy triste. Pero es un final muy realista para lo que es ser ese tipo de persona y la religión y en donde estás. Y también me gustó estas partes cuando están creando las maquetas, los retablos, las figurillas. Me gustó mucho esta parte de producción y también me gustó que festejan a la vez la cultura de Perú y nos enseña parte de la cultura de Perú en los festivos, en la vestimenta. O sea, para ser una persona como yo, que es la primera película que ve de Perú, me impresionó. Cosas que me hubieran gustado, que hubieran mejorado. Yo le hubiera agregado algo más al final. Creo que dejarán algo establecido, que no se pagó, algo con la madre. Personalmente me hubiera gustado un poquito más. También me hubiera gustado que hubieran desarrollado Maestro. Ya que personalmente sí siento que es muy fuerte el mensaje que lleva el personaje, pero me hubiera gustado un poquito más. Entiendo por qué no lo desarrolló, porque te lo quieren dejar como que algo sorpresa, y más el impacto del final. Pero me hubiera gustado más. Y también más partes de hacer restablos. O sea, me impresionó la primera vez que lo estaba viendo y hay momentos como que le continúan o cosas así. Pero se pierde durante una parte de la película hasta el final que personalmente me hubiera gustado más. Pero en conclusión, retablo una película de Perú personalmente me gustó mucho. No esperaba tanto, no sabía qué tipo de película iba a haber. Pero me gustó el resultado que tuvo. Grandes personajes, grandes mensajes, una cinematografía que lo personal me gustó mucho. Y entiendo por qué muchas partes la dominaron y yo entiendo por qué mucha gente de Perú ha estado mucho. Y yo les tengo que decir que se tienen que sentir orgullosos. Porque esta película yo le voy a dar un 8.910. Personalmente yo sí fuera peruano. Estaría muy orgulloso. Por favor, gente de Latinoamérica, miren esta película, vale mucho la pena. Y recuerden, peruanos, ustedes tienen cine y no miran a su madre. Ya saben qué hacer. Like, comenten si gustó el video. Suscribirse y comparte este video con sus amigos. Y activen la campanita para no perderse ningún video más. Chao.